Hola, mi nombre es Marta Susana Contreras Ortiz, soy ingeniera de sistemas y tengo una maestría de ingeniería de sistemas e informática. Actualmente me encuentro estudiando un doctorado en ingeniería. Les cuento que para decidirme qué estudiar pues tuve muchas dudas, sin embargo me guié por lo que me gustaba y por lo que me iba a montar y eran las matemáticas. Otra duda que me surgió fue la gran oferta que había en ingenierías, sin embargo la ingeniería de sistemas tenía algo que me llamaba mucho la atención y era que tenía un amplio campo de acción y además una gran proyección. Y no me equivoqué. Durante muchos años trabajé como desarrolladora de software en una empresa dedicada a la educación. Allí tuve la oportunidad de hacer programas en el área comercial, para el área administrativa, para el área educativa y aprendí muchísimo. Sin embargo llegó un momento en el que necesitaba actualizarme más y fue cuando tomé la decisión de renunciar, cambiar de ciudad, iniciar a estudiar el doctorado y esto me abrió las puertas para iniciar como no sé. Les puedo decir que en estos momentos siento que tomé la mejor decisión. Cada vez que enseño puedo aprender mucho más y además me permite investigar, leer muchísimo y estar al tanto de todo lo que ocurre en las áreas en las cuales me desempeño. Como parte del doctorado de ingeniería tuve la oportunidad el año pasado de hacer una pasantía internacional en Canadá. Fue una experiencia extraordinaria que me permitió conocer personas de diferentes países y trabajar con ellas, además de trabajar en campos que eran desconocidos para mí, pero que como les digo es una profesión que permite estar aprendiendo constantemente y esto hace que tú crezcas como profesional cada vez más. A las niñas y jóvenes les puedo decir que es normal tener dudas, que a veces dudamos de nuestras capacidades o de lo que podemos lograr. Sin embargo, es importante persistir y sobre todo acompañarse de personas que también te permiten crecer. No duden de ustedes y lean mucho, que esto les abre muchas posibilidades. Y el área de las ingenierías, de las matemáticas, de las ciencias, son un área de gran proyección y sobre todo que las mujeres podemos participar y aportar muchísimo de asimismo para que continúen luchando por sus propósitos, por sus sueños y que se den la oportunidad de participar en estas áreas. Gracias. 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 Gracias.